Es donde la leyenda cuenta que Atahualpa se bañó, ya que hoy por hoy lo han arreglado porque antes esto no estaba así y desde aquí se puede apreciar toda la bella ciudad de Zaragoza, vamos a seguir por aquí y muy buenas a todos espero que estén súper bien de lo mejor bienvenidos a un nuevo vídeo de hoy nos vamos a aventurar en las cascadas de el inca también conocidos como las cuevas del diablo así que bienvenidos miren ese lugar de ahí es el que vamos a ir qué les parece y es que hoy vamos a visitar un lugar muy emblemático de la bueno del pueblito de zaraguro que esto es al sur del ecuador en loja y esto tiene un lugar muy muy bonito que se llama las cuevas del diablo bueno ese es el nombre que le dieron yo soy de aquí algún día cuando les haga las 50 cosas sobre mí pues les contaré un poco más pero por el momento les puedo decir que estoy en mi tierra natal y les voy a mostrar un lugar ya que era muy icónico cuando yo era niño veníamos con mis amigos a jugar ahí y lo más bonito que tienen estas cuevas es que hay unas tipo piscinitas que la leyenda bueno a nosotros años atrás nos contaban que en ese lugar se bañó atahualpa así que vamos a ver y ahora lo tienen rotulado como bañas del inca anteriormente esto de aquí no era con señales ni nada y lo conocíamos como los cuevas del diablo y vamos a subir pues si está cansado la verdad es que hace 17 años yo pues me fui a vivir a quito pero esto de aquí no ha cambiado en nada a excepción que rotularon la entrada y como ustedes pudieron ver pues ya lo nombraron como baños del inca y nosotros en la escuela siempre lo conocimos como las cascadas perdón las cuevas del diablo de hecho existía leyendas que en esta parte el diablo sacaba su baila y a la gente mala la metí ahí vamos a llegar a ese lugar de las cuevas las van a ver y también desde arriba les voy a enfocar a la parte de abajo las cascadas con piscina para que ustedes vean donde un día atahualpa se bañó así que sigamos miren el camino así y pues abajo está zaraguro bueno desde arriba les voy a enfocar más ese de ahí es el cero puki que ahí están las antenas que entra la señal pues para zaraguro y el camino así miren ya estamos queriendo llegar estamos a mitad del camino ya estamos con unos 10 minutos caminando y vamos a seguir en allá se puede ver la entrada de las cuevas ya vamos a seguir caminando verán un dato muy interesante es que estas cuevas en la parte de arriba tienen huecos grietas y cuando nosotros nos traían de paseos de la escuela nos contaban que en la parte de ahí era como un fuerte cuando en el tiempo de antes pues cuando aún estaba atahualpa todo el reino de los quitus desde la parte de acá los zaraguros se encargaban de ver a los enemigos es decir de ver a los a la gente de perú a los del cusco cuando se estaban aproximando por la parte de allá y debido a que esto de aquí es pues muy alto podían visualizar y ya se preparaban para la guerra para la pelea para lo que los de ahí pues ya me cansé pero les quería contar algo referente a lo que les estaba contando de los zaraguros en este fuerte y es que por muchos años la cultura zaraguro ha sido conocida por que la gente es brava porque los zaraguros son bravos y aunque en sí en el pueblo de zaraguro hay bastante pluricultura se podría decir ya que existen personas mestizas personas indígenas siempre la gente de zaraguro ha sido catalogado de esa manera por ser personas valientes firmes sobre todo buenos para una pelea y estamos ya a punto de llegar estas son las cascadas lamentablemente el agua ya no es tan fuerte como lo solía ser antes y en la parte de ahí es el lugar en donde atahualpa se bañó ya les voy a mostrar para que vean ahora están unos pajaritos de la subida para las cuevas y este es donde desemboca el río miren esa es la famosísima tina este bueno esta de acá es pequeña sino que estos palitos de aquí han puesto recién no habían antes las columnas pero en la parte de acá es donde la leyenda cuenta que atahualpa se bañó ya voy a subirme arriba y hacerles una toma desde allá vamos a proseguir por este camino para llegar a estas cosas y esa es la tina y pues desde ahí cae el agua hasta acá pudimos llegar a las cuevitas les voy a mostrar todo para que lo puedan ver volví repito cuevas profundas no son si no es más por la figura todo esto de aquí son las pequeñas cuevitas por ahí está mi hermano me está acompañando este hace años atrás deje mi nombre pero eso fue como hace unos 17 18 años no sé si es que haya está aquí por lo general hacen fogatas viene la gente a pasear ya que hoy por hoy lo han arreglado porque antes esto no estaba así y desde aquí se puede apreciar toda la bella ciudad de zaragullo vamos a seguir por aquí este me parece que acá existía un hueco me parece o no sé si ya se taparía que nos decían que por ese hueco y nos decían que a través de ese hueco pues era por donde se ingresaba a los diferentes agujeros de la parte de arriba para tenerlos como fuertes y poder observar si es que de pronto incas venían y pues aquí se les da buena buena atendida vamos a ver estas de acá aquí es el hueco perdón me equivoqué acá es entonces nos decían que por este hueco tú podías ingresar recuerda que una vez de la escuela de nuestra escuela nos trajeron para acá y nuestro conserje no supo decir que él se había ingresado pero como que se diga miren ahí está el ingreso pero ese ingreso sí es un poco peligroso así que no lo voy a hacer miren ahí está este bello lugar y si ustedes se preguntan en dónde es araguro pues araguro se encuentra al sur de ecuador exactamente dos horas antes de llegar a loja a unos 67 kilómetros bueno una hora es de una hora y media y pues esto es al sur de nuestro lindo ecuador miren algo que me olvidé de decirles es que la entrada para este lugar es gratis no tienen ningún costo que vengan para acá la verdad es que toda la gente de acá por ley o en saragureña tiene que venir a las cuevas del diablo y saber las leyendas así que si tú eres de saraguro y sabes esta leyenda pues déjame en la caja de los comentarios y obviamente cuando están en temporadas navideñas pues se aprende todo a pesar de ser un pueblo pequeñito ofrece mucho es muy acogedor y le seguiré dando una ruta de este paradisiaco lugar a mis espaldas está la iglesia la verdad es que es una iglesia muy tradicional de acá esta iglesia fue una de las bueno mejor dicho fue la primera y la franciscana de igual manera que ya se las voy a indicar pero les voy a hacer unas tomitas para que vean esta iglesia de acá y esta es la otra iglesia icónica de saraguro esta es una iglesia franciscana que les parece y esas dos iglesias la verdad o sea marcaron bastante mi niñez porque al menos en esta iglesia de aquí todos los días martes teníamos que subir a una misa y nos daban chocolate con pan y con mis amigos siempre veníamos para acá jajaja y nada mi gente espero que les haya gustado mucho este video espero que hayan disfrutado esta travesía como yo la disfruté hace muchísimos años que no pisaba esto y la verdad pues estoy muy contento este espero que se suscriban por favor compartan denle me gusta si tú eres nuevo en este canal pues suscríbete me ayudaría bastantísimo y nada conmigo hasta una próxima bye